Hola, hola mis chicas bellas de preciosas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal. Hoy les vengo a compartir estos productos que me estuve enviando esta marca de Brown Pretty, pues esperando les guste. Yo estuve eligiendo 5 acrílicos muy bonitos y pues aquí les voy a estar mostrando ya el paso a paso de estos bonitos acrílicos, esperando les guste. Y viene. Estos frasquitos son de 10 gramos cada uno y pues cada frasquito viene en su bolsita como ustedes lo pueden ver y trae esta brochita. Yo no entiendo por qué traen la brochita si no son efectos, son acrílicos y lo dice bien clarito. Miren como pueden ver, ahí dice. Pero pues no sé chicas, a lo mejor yo estoy mal, pero no sé, no le entiendo muy bien. Pero pues eso es lo que yo veo, que son acrílicos. Y miren, pues aquí les muestro el siguiente. También viene con su brochita y así es como viene. Vienen bien sellados y cada acrílico trae la brochita así como ustedes lo pueden ver. Pero bueno, aquí les muestro el siguiente y este viene así. Todos estos acrílicos chicas son de glitter, muy finito. Y ahorita les voy a mostrar bien cómo es que se ven ya aplicados en un tip para que vean cómo es las que quedan. Y bueno, miren, aquí ya les muestro el último. Y aquí están estos cinco acrílicos. Como les comento, son de 10 gramos cada uno. Y pues aquí les voy a estar mostrando el primero. También vienen bien sellados en la parte de adentro. Y así es como viene. Este es un acrílico de glitter moradito, muy padre, muy finito. Y aquí voy a poner la primera perlita. Miren, el tono que es. Es un glitter muy finito en tono morado, pero también trae unos glitters como en tono tornasol. Pero se ve muy padre. Me gustaron estos acrílicos, mis chicas, para hacerles un diseño utilizándolos, pero poniéndole como fimos. Tengo muchísimo, muchísimo que no he hecho un diseño con fimos de frutitas y así. Y pues es lo que atrevo en mente, mis chicas. No sé si les comparta pronto un diseño con estos acrílicos de glitter y utilizando fimos. A ver, no sé qué les parece a ustedes. Si les gusta la idea, pues déjenmelo en los comentarios y así pues más pronto les comparto ese diseño utilizando fimos. Y bueno, miren, este tono es un tono verde. Muy bonito también. La verdad que me encantaron estos acrílicos de glitter. Están muy bonitos, están muy finitos el glitter. Por eso es que me gustaron mucho. Y miren, está súper padre. Y aquí les muestro el tercero. Este viene en un tono como doradito, pero también trae estos glitters en tono tornasol. Miren, también está muy bonito. Y recuerden, mis chicas bellas de preciosas, que en cajita de información les voy a estar dejando los links de estos acrílicos y también les dejaré el link de la compañía de ellos, donde ustedes se puedan meter y puedan ver la variedad de productos que ellos tienen para las uñas. De verdad, chicas, que tienen unos productos muy bonitos. Pues es la primera vez que ellos me envían y creo que me van a volver a enviar. Así que pronto les estaré compartiendo otro videíto más de estos bonitos productos que a mí me encantaron. Y bueno, pues nada, miren, aquí les muestro el siguiente acrílico. Este viene en un tono azul. Es un azul agua. Muy bonito también. Y como pueden ver, se manejan muy bien. Y miren, pues aquí voy a poner un poquito más en la parte de arriba para que quede, pues, una aplicación parejita. Y el tono se ve muy bonito. El otro tono que les mostré como que era más fuerte y este es como que más suave. La verdad está muy, pero muy bonito. Aunque sea de puro glitter. Y bueno, pues aquí ya les muestro el último. Este viene en un tono como moradito, pero con dorado, no sé cómo se ve. Trae como diferentes tonalidades de glitter. También se le ve como un tono rosita. Pero bueno, miren, también está súper padre. Y cubre bien rápido, chicas. Miren, con dos perlitas ya quedó la uña bien cubierta de glitter. Y bueno, miren, pues aquí les voy a estar mostrando ya los cinco acrílicos, como es que se ven ya puestos. Miren, ahí está el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Y no les he puesto el gel UV. Se los quise mostrar así en seco para que ustedes vieran. Y aquí ya le voy a poner el gel UV. Y miren cómo es que brilla ya una vez que le pongo el gel UV. Se ven muy bonitos. Y una vez que yo aplico este gel UV, lo voy a llevar a lámpara a curar por un minuto. Y también le estuve agregando unos cristalitos para que pues lucieran más estos bonitos acrílicos de glitter. Y pues así es como lucen. La verdad que están muy bonitos. Y pues esperando les haya gustado este videíto. Que es muy cortito, pero quería mostrarles estos bonitos acrílicos. Y pues nada, mis chicas, muchísimas gracias por haber estado aquí acompañándome en este nuevo video. Las veo por aquí el miércoles con un diseñito. Las quiero muchísimo. Bye.